Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad del grupo local de SEO Cantabria, un grupo de socios que pertenecemos a la SEO, a la Secretaría de Arqueología, y pues cada cierto tiempo, cuando podemos, cuando enviamos a alguien, pues damos estas charlas, que antes son de viajes, pero hoy va a ser un poco diferente. Pues tenemos aquí a Javi, que nos va a hablar sobre las egalóquias, y un análisis, un estudio que ha estado haciendo, no sé cuándo, y pues ha estado con el tema. Bueno, desde el 2022 y el 2023, en la zona centro-oriental de Cantabria. No te tengo más, y te copia algo en el tema. Bueno, pues muchas gracias a los asistentes en esta calurosa tarde. Pues nada, como decía Eduardo, esto es algo un poquito diferente a estos eventos que está haciendo SEO, que presentan, pues viajes de extraordinarios compañeros, que hacen unas extraordinarias fotografías, presentaciones y demás, y esto es un poquito, podríamos decir, pues de ciencia ciudadana. Como ciencia, pues unamos, lo mismo que se observan aves y se toman anotaciones y demás, pues el estudio de las agrúpidas es otro estudio que se aplica para hacer datos de biodiversidad y demás. Yo no llevo mucho, llevo dos años y pico o tres con ello, empecé en el año 2021 con un curso que hice en Ghecho, con Fernando Juguete, que seguro que alguno le conoce, me encantó, y a partir de ahí, pues autodidacta, ayuda, yendo a más cursos y demás, y sí es cierto que sacas bastantes conclusiones dentro de lo que cabe. Son datos que se pueden aportar, yo soy un observador de naturaleza, nada más, pero luego les podemos aportar, pues entidades como SEO que tienen buenos biólogos, pues a lo mejor pueden sacar unos datos importantes que puedan ser necesarios, pues por ejemplo en el tema de agrópilas, para el estudio de los micromamíferos que pueda haber en una zona, o incluso en las agrópilas, cómo determinados venenos que pueda haber en los terrenos pueden repercutir tanto en los micromamíferos como en las aves que los devoran. Vamos a empezar poquito a poquito y de momento pues vamos a ver qué es una agrópila. Pues una agrópila es, ¿me puedes alcanzar esa bandeja por favor? Os lo enseñaros un poquito. Pues es eso, es una abola, es una abola que contiene los restos que el ave no considera, o sea, no son nutricionales. Ya veis la forma, habitualmente es muy parecida a diferentes tamaños y demás, pero suele ser un poco herde o forma de huevo. Y la verdad que es que las agrópilas las generan casi todas las aves. Las rapaces son las más conocidas, son las que más se analizan, pero también se hacen análisis de agrópilas que expulsan los láridos, las agaviotas, las agrópilas que expulsan los cormoranes. Es más, en Barcelona parece que se está haciendo un estudio de la alimentación del cormorán moñudo allí en el Mediterráneo, a base de las agrópilas que están recogiendo. Y pues cada una tendrá una cosa, por ejemplo, las agrópilas de las rapaces tienen habitualmente restos de pelos y de huesos, también pueden tener del exoesqueleto de los coleópteros, las de las gaviotas pues tienen restos de pescado y escamas, incluso los páridos también echan agrópilas. Yo he visto astorninos echar agrópilas y esas pues contienen restos de insectos principalmente. ¿Y cómo se forma una agrópila? Pues el animal, el ave, devora su presa, entonces pues pasa al buche o al proventrículo, si no tiene buche, y ahí se genera pues una producción de enzimas, líquidos y demás que van deshaciendo las diferentes partes de la presa. Y ahí mismo las partes nutricionales pasan directamente al intestino y las partes no nutricionales se hace una bola que el ave expulsa por el pico. Habitualmente un ave suele expulsar entre dos y tres de gaviotopilas al día. ¿Qué necesitamos para análisis de gaviotopilas? Pues más o menos lo que estáis viendo. Principalmente, siempre, hay que estar lo más protegido es posible. Para análisis de gaviotopilas en cualquier momento siempre tienes que tener mascarilla y guantes. Luego yo voy a analizar una, no he traído ni mascarillas ni guantes, pero es una. Pero puede producir las ciertas... Sueltan como una especie de polvillo que llevan muchas bacterias y demás que pueden afectarte gravemente a los pulmones y al aparato intestinal. Entonces, pues lo habitual es siempre protegerse. Guantes de látex, mascarilla. Unas bandejas de trabajo para el sobrante que nos vayamos a emplear, para el contenedor para lo que vamos a analizar. Imprescindible. Una lucha. Esta es una lupa binocular, pero un poquito más... Esa también la tengo y la uso mucho. Libros, como esta guía, por ejemplo. No es que haya muchos, pero bueno, esta te habla del tema de redores y demás. Y luego un cuadrino de notas, unas pinzas, un cepillo para limpiar los cráneos y demás, que es lo principal que vamos a analizar. Y unas bolsas, unas bolsas en las cuales tú te puedas quedar con las partes de cráneos que, pues por ejemplo, si tienes una habitual, pero estás analizando y te encuentras con una especie que, ah, pues esta no la tengo, pues la guardas habitualmente y la etiquetas. Y lo que sí también, que no lo he puesto aquí, es también un cuaderno de notas o unas hojas de notas en las que tú vas anotando las agrópilas, numerándolas y lo que vas analizando. Lo que os decía el protocolo. ¿Pueden analizarse sumergiéndolas en agua en seco? Yo, personalmente, aunque suelten un poquito de este polvo y demás, prefiero en seco, porque echarlas en agua y luego montarlas, además del olor que despiden, es horrible. O sea, es una pasta que se forma, que hay gente que prefiere de esa manera, yo prefiero de esta otra. Menuzan, se eliminan las impurezas, las cosas que no vayamos a analizar. Más o menos aquí. Lo que vayamos a analizar se limpia un poco con un cepillo para quitarle, porque claro, todos estos restos, principalmente, que lo que vamos a analizar son los cráneos, pues tienen restos de pelo, restos de huesos, y los vas a analizar porque contra más limpio esté, más van a poder aparecer los detalles que nos van a indicar de qué especie se trata. Y lo que os decía, manejo de agrópilas en una bolsa de Zip, congelador 15 días como mínimo. Y a partir de los 15 días, las saca, las deja secar, ese congelamiento ha matado a muchísimas, no te voy a decir nada, pero bueno, como nosotros ya digo que vamos a estar trabajando con guantes de látex y con mascarilla, pues vamos a estar bastante atentos al respecto. Vale, y de agrópilas. Vamos a hablar un poquito de las agrópilas de rapaces. Yo las que he estudiado son de rapaz nocturna, principalmente. ¿Y cuáles analizamos? Aquí en Cantabria, un poquito a lo que es en Cantabria. Más o menos, este es un compendio de las aves nocturnas y una generalización de diurnas que tenemos aquí en Cantabria. El mochuelo y el autillo, pues en las de mochuelo sí puedes encontrar algún resto de topillo, pero muy poquitos, porque el mochuelo principalmente, tanto el mochuelo como el autillo, principalmente son muy insectivos, se alimentan muchísimo. De polillas, grandes, y entonces pues no van a ser datos precisos lo que nos va a dar. Lo mismo que las agrópilas de las rapaces diurnas. Las rapaces diurnas tienen unos juegos gástricos tan poderosos que los huesos les convierten en polvo. Son muy poderosos, muy fuertes. Son análisis de agrópilas de rapaces diurnas, pero son análisis moleculares, es decir, con microscopio, genético y demás. Eso ya no es esto, eso ya es otra cosa superior. Tenemos aquí dos especies, como son la lechuza campeste y el búho chico, pero estas las encontramos en paso, los pronunciales y posnunciales. Yo no sé si en la zona sur de Cantabria puede que haya alguna o no, lo desconozco. No es una zona que tenga muy estudiada en este aspecto, pero ya os digo que es esporádico su paso por nuestras tierras. El búho real, las de búho real serían una pasada, porque se encuentran cráneos de todos, se encuentran hasta espinas de erizo, espinas de erizo. Los búhos se tragan el erizo entero y luego expulsan las egagrópilas. Son unas egagrópilas más grandes que mi puño, o sea, es una pasada. Pero ya os digo, búho real en Cantabria, se dice que hay una pareja en ramales de la Victoria, yo no sé si estará o no estará, lo desconozco, pero ya os digo, muy difíciles de encontrar. ¿Y qué nos queda? La lechuza común y el caraú. La lechuza común, lo bueno que tiene es que es la más sencilla de encontrar, porque el cárabo es muy forestal y vete a saber dónde tiene el nido. La lechuza pues emplea torres de iglesias, casas abandonadas, estabilaciones abandonadas, incluso alguna vez huecos de árboles. Las cajas nido también las cogen bastante bien, si están un poquito protegidas y demás. Y verdaderamente, pues los que hacemos estudios de agrópilas para sacar datos X, principalmente de las poblaciones y las diferentes poblaciones, más o menos que pueda haber, principalmente estudiamos las análisis de las lechuzas. Además, la lechuza es bastante sedentaria, si se la deja tranquila y si hay alimento donde se encuentra, suele ser bastante fiel a las zonas. Una lechuza salvaje te va a vivir entre 4 y 5 años, pero luego generaciones pueden ocupar esa zona, ese lugar también, si hay alimento y la dejan tranquila. Y el área que cubren sus vuelos de caza, habitualmente, pues también dependen del alimento que haya, pero suele ocinar, vamos a poner una media de 3 kilómetros. Puedes quedarse aquí al lado de la torre y demás. Habitualmente, lo más normal es que la inmensa mayoría de las agrópilas que anegrecemos de una lechuza no se haya ido más de un kilómetro y medio o dos, habitualmente. ¿Y qué tipos de presas podemos encontrar? Pues las más habituales, con diferencia, luego al final, que ya os daré porcentaje de presas y demás, son los micromamíferos, sean insectívoros o sean roedores. Sí es cierto que también puedes encontrar restos de anfibios, reptiles, murciélagos, pero os puedo decir que el porcentaje, al menos en Cantabria, no quiero hacer spoiler, pero al menos en Cantabria es ínfimo. Ínfimo. ¿Y qué roedores podemos encontrar aquí en Cantabria? ¿Que les podemos encontrar en agrópilas de lechuza o no? Depende también de donde vivan, porque la lechuza caza en espacios abiertos, en las cuales abunde lo que es algún árbol esporádico y demás, y muchas de las especies, alguna especie de roedores o alguna especie de insectívoros también, son bastante forestales. Ahí ya sería cuestión pues un cárabo, un cárabo seguro que sí, pero os digo que las agrópilas del cárabo es dificilísimo de encontrarlas. Sí se podrían encontrar, porque entran bastante bien si te vas a un bosque, a un alledo o algo, y pones una caja o dos, las van a ocupar seguro. Y allí pues puedes sacar algo, pero bueno, a lo mejor algún día tengo humor y lo hago. Dentro de los roedores nos encontramos la familia de los topillos, los cricétidos. Son, como podéis ver, rechonchetes, cola pequeña, orejas pequeñas, ojitos pequeños, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de su vida se encuentran metidos en su madriguera. No necesitan ver, no necesitan oír casi. Están ahí metidos en su madriguera. Tienen, como todos los roedores, los incisivos y los molares, y entre, tienen aquí un espacio que se llama diastema. Que diga, ojo, qué cosa más rara ya. Y digo, ojo, pues el diastema, ¿qué función tendrá? Pues si he estado mirando, 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 y por fin encontré el porqué de ese diastema, parece ser que sirve de filtro entre lo que rumian y no quieren y no quieren no quieren tragar o que pase a los molares para masticar y comérselo. Hace como una especie de filtro entre los labios, entre los labios y el diastema. ¿No veis que a veces, por ejemplo, cuando habéis tenido un jester a veces come y expulsa un poquito por los costados pues cáscaras y demás que no le interesa? Pues esa es la función del diastema. Dentadura de los cricétidos, como podéis ver, son planos con formas triangulares y no tienen raíces y están continuamente cayéndose y creciendo. Tienen un crecimiento muy rápido, un desgaste muy rápido y demás. Y si veis la forma de la dentadura, casi, casi, podéis compararla con la de un caballo o podéis compararla con la de una cabra. O sea, son animales eminentemente herbívoros. Raíces, hojas, plantas, o sea, son herbívoros. Totalmente. Luego tenemos aquí un poquito las secciones en las que se dividen los molares, tanto el superior como el inferior. Tenemos el molar 1, el molar 2 y el molar 3 dentro de los roedores. Luego esto va a servir para diferentes detalles. Pues en el molar 1 hay un apéndice o el triángulo es de determinada manera. En el molar 2, para lo que es el análisis, es importante también tenerlo en cuenta. Dentro de los, dentro de esta gama de los cricétidos, de los topillos, encontramos los arbícolas, que son los topillos grandes y los otros, que son los pequeños y los medianos. Aquí ya vemos las diferencias. En la mandíbula inferior, los topillos grandes tienen tres triángulos. En la M1, en la primera, en la principal que vimos antes, en la M1, los otros, los otros, que son los arbicolinos, topillos medianos y pequeños, tienen más de tres. Este ya es un indicativo que nos ayuda a separar. Hay más y es bastante profundo, pero bueno, yo os pongo esto de momento para que os hagáis una idea. Y luego, las dentaduras superiores, pues, estas pueden medirte un centímetro casi, habitualmente, las que más he encontrado es de 79, de 7,9 milímetros, habitualmente, dentro de la rata, de la rata topera y los otros, pues, son inferiores a 7 centímetros y medio, a 7 milímetros y medio, perdona. Es también bastante... Luego ya os digo que hay vuestros datos, otras peculiaridades de los cráneos, pero yo os pongo así un poquito alguno por encima para que hagáis bien. Ya os digo que es un tema espeso, pero es un tema muy interesante y muy bonito. Topillos grandes, pues, ¿cuáles tenemos por aquí? Pues, la rata topera y la rata de agua. Verdaderamente, la rata de agua donde yo la he visto de maravilla es en León. ¿Por qué? Porque le gustan mucho las aguas así, como un poquito tranquilas, que tengan mucha enea, que tengan mucho juncal, que tengan... Y aquí, pues, las corrientes suelen ser bastante rápidas y la vegetación de las orillas, pues, es principalmente cuando la hay, es de bosque de lo que llamamos hilera de ribera y eso no la mola mucho. Sin embargo, la... Perdón, la rata de agua. Sin embargo, la rata topera, pues, esta es muy norteña, muy montañera, pero también ha empezado también a conquistar nuestras parederías. La puedes encontrar en zona media de Cantabria. La encantan los terrenos que están llenos de vacas y que estén muy movidos y demás y es dentro de los... dentro de los cricétidos que tienen mayor tamaño. Dentro de los topillos medianos, pues, el más abundante, o sea, el que más principalmente tenemos en Cantabria es el topillo agresto. Gustavo, que tengan setos, que tengan setos también, que haya bastantes gramíneas y, bueno, pues, como podéis ver, es casi, casi, eminentemente una especie norteña que gusta de zonas húmedas. Aquí en Cantabria no es que se haya hecho mucho, en el País Vasco parece que se ha estudiado más, pero bueno, como he visto en la norte de bosques, la zona de Gerona que también cerca del Pirineo también tiene bosques de este tipo, praderías de este tipo, no muy mediterráneas, para decirlo de alguna manera. Y el topillo campesino, pues, aquí en Cantabria pues, le encontramos lo que es de Reinos a Pabajo. Aquí no, aquí no, aquí no, no llega. Es el topillo que ha causado esas famosas plagas que encontramos en Castilla y era así como de media montaña, también de este tipo de terreno, pero bueno, luego hubo unos cambios en los, en la manera de ejecutar los cultivos y demás y eso fue lo que hizo que se propagara. Luego lo echaremos un vistacito porque tengo unos ejemplos de ellos. Y dentro de los topillos pequeños tenemos el topillo lusitano, es muy oscuro y muy chiquitín y es casi, casi eminentemente un endemismo de la península ibérica porque solamente lo vamos a encontrar en esta franja, también incluido Portugal. Y se pasa un poquitín aquí a la zona de Francia. Es en el único sitio que vive en el mundo. O sea, es casi, casi eminentemente nuestro, topillo nuestro de la zona de aquí de la península. Y luego el topillo pirenaico. El topillo pirenaico pues busca zonas con condiciones subalpinas, subalpinas, no significa que tenga que estar en alta montaña, sino estamos hablando de las condiciones, es decir, que haya determinada pluviosidad y que haya determinados grados de temperatura. Sí es cierto que es también de zona húmeda, es un topillo atlántico, gusta de las praderías atlánticas, pero que ten con bosques y que ya os digo que no hace falta que tenga altura ni demás. Le puedes encontrar a mil y pico metros y le puedes encontrar como le he encontrado yo a ras de agua. Ya os especificaré luego uno de los estudios que hice. Y esto ya son más complicadines también porque el topillo nival si es cierto que requiere alturas entre mil y dos mil metros se distingue del resto de los topillos porque ese es su color, es un color gris plateado como podéis ver y nada, le gusta estar entre esas pedriscas que hay con poquita planta cuando subís a la alta montaña esas piedras que cuando subís se desprenden le encantan esos terrenos y no creo que sea la presa principal de una lechuza desde luego y luego el topillo rojo es muy forestal es muy forestal y se mete o sea que haya bosque con bastantes sotobos que no se pueda esconder y no es el lugar de caza de la lechuza este quizás lo encontraríamos mejor en el carago efectivamente Características del topillo rojo es el único topillo que tiene antes os dije que no tenían raíces que eran como tubos que crecían y demás pues el topillo que tiene el topillo rojo es el único que tiene raíces en su muera los adultos los jóvenes no ratas y ratones un momento diferente orejas grandes ojos grandes cola grande ¿para qué? porque estos ya viven más afuera ya salen más a la calle a buscarse el chusco tienen que estar en todo momento oyendo tienen un oído finísimo los ojos son grandes como las aves rapaces nocturnas porque así tienen más lo que llamamos bastones de luz que les permite en la oscuridad pues aprovechar el máximo de luz que pueda haber y una cola larga porque tienen que estar en todo momento corriendo les sirve de timón para para culvar como podéis ver lo mismo incisivos no tienen premolares los premolares les tienen el castor el lirón y el coipú los micromamíferos no tienen premolares tienen molares el diastema que os comenté y ya veis que el tipo de mola es diferente es muy parecido al nuestro ¿por qué? porque en estos cambia ya la dieta ya no son tan herbívoros son principalmente granívoros pero también comen insectos y otras pequeñas presas los ratones dentro de los muridos encontramos la rata el ratus el género ratus el género mus el género apodero el género tron y diréis ¿cómo lo distinguimos? pues mirad estamos hablando de la mandíbula superior cogemos unas pinzas y le arrancamos el M1 y entonces hay unos alveolos 5 alveolos y un cráneo de considerable tamaño rata rata común rata negra depende yo lo que sí os puedo decir es que nunca he encontrado una rata común o una rata parda todo lo que he encontrado en las lechuzas es rata negra y jóvenes ¿por qué? porque ya es una presa límite para que se puede defender de la lechuza y la pueda hacer daño género mus que es el ratón nuestro el ratón común y no me acuerdo si es el campestre pum le quitamos la muela tiene 3 alveol género a Podemus le quitamos la muela 4 alveolos y el género Micromis que es el roedor más pequeñín que tenemos que es que tenemos 5 alveolos también como la rata pero claro el cráneo de una rata la muela esta es casi el tamaño que tiene el pequeño espiguero dentro del ratus no pongo mucho más pongo así un poquito en que puede diferenciarse no es siento deciros que no es la presa que más caza no porque cazan ratas y ratones y demás pues siento deciros que la rata la lechuza y he analizado ya casi mil aunque aquí voy a sacar 800 y pico restos que he analizado casi mil y habré encontrado 4 ratas solamente pero yo creo que ya la rata y es rata negra que es bastante menos agresiva que la rata parda y yo creo que ya es el límite en el que la lechuza se puede encontrar con una presa que si se defiende la puede hacer daño entonces pues dentro de generomus el ratón doméstico este es un generalista lo mismo está en prados que lo mismo está en casas en graneros en donde sea sin embargo tampoco es lo más cazado por la lechuza por lo menos no lo he encontrado tanto y el ratón moruno el ratón moruno es un ratón eminentemente mediterráneo le he puesto aquí porque dentro de estos mapas que hace el MITEC con el Ministerio de Transición Ecológica y demás pues hay unas citas en la zona sur de Cantabria porque ya el clima empieza a mediterranizarse un poquitín ya veremos a ver que encontramos algún día analizo el agaropilar de esa zona luego en el género a Podemus que es el que cuando lo arrancamos tenía los cuatro alveolos encontramos el ratón de campo bastante generalizado y el ratón leonado este yo creo que tampoco le vamos a encontrar en una lechuza mucho no lo sé por lo menos aquí en Cantabria yo no he encontrado ninguno en principio ¿por qué? porque es como el topillo rojo eminentemente forestal y casi casi ocupan los mismos nichos y si os dais cuenta en la alimentación son casi todos son su alimentación principal es semillas y frutos pero no hacen ascos a larvas a insectos a gusanos también se hace falta se lo comen y este es el Micromis esto tiene que ser una gozada verlo fijaros fijaros esta fotografía que le he puesto expresamente que esto es un diente de león que es esa cocina que encontramos así y tal y está subido comiéndose las semillas tiene que ser una gozada ver uno de estos de verdad que bueno pues este es eminentemente de praderías atlánticas en las cuales haya bastante diversidad quedaros un poquito con estos temas que haya diversidad de botánica que haya setos que haya bosques que haya riqueza riqueza de ecosistemas riqueza de ecosistemas tengo que deciros que en Cantabria de 18 que te puedes encontrar en España de micromamíferos y encontrar linones y demás pues aquí encontramos en Cantabria y en la franja que yo he estudiado que es pequeña pues me parece que he encontrado 13 o 14 especies que no está nada mal eso nos puede dar una idea X que comentaremos al final y luego pues si queréis también os poned un poquillo lo que queráis oportuno y ahora vamos a los mamíferos insectívoros ojitos pequeños hocico alargado porque seguían muchísimo por el olfato no tienen buena vista orejas pequeñas también ya os digo que se basan casi todo en el olfato y cráneo estrecho y aquí ya cambia la dentadura es una dentadura completa con molares e incisivos muy puntiagudos como pueda tener cualquier carnívoro ¿por qué? porque ya esto ya son carnívoros insectívoros veis aquí los dientes rojos ¿no? no es que se haya confundido ni haya salido mal la foto es que hay del género de las musarañas hay algunas que tienen los dientes rojos que dentro de esta familia de las musarañas que es el soricidae pues encontramos las musarañas de dientes blancos que llamamos nosotros y las musarañas de dientes rojos que son los soricidae y aquí también pues hay unas cúspides que midas en los molares superiores y en unos lóbulos que presentan los inferiores pues sabemos si es del género sores o del género neomis que lo veremos ahora mismo rápidamente y empezamos así con la musaraña común muy extendida muy extendida no es una presa muy querida por muchos animales porque tiene unas glándulas odoríferas que creo que cuando alguien algún mamífero la caza la suelta rápidamente porque no debe el cristiano que aguante pero sin embargo las aves rapaces y se la comen ¿por qué? porque no tienen glándulas odoríferas se la comen y para adentro y la musaraña campesina esta es como las brujas de Galicia pero a ver las aiglas no se sabe muy bien su hábitat por ejemplo fijaros aquí los puntos aquí la estación biológica de Doñana la he encontrado en las embocaduras del Guadalquivir y río de estos principalmente en zonas de marisma y demás lo que sí se sabe es que gusta de espacios húmedos aquí está pues la zona húmeda que comunica Salamanca que es bastante moscosa y húmeda Salamanca con Cáceres lo que llaman alberca abejar y todo esto y aquí en la zona norte pues también se mueve bastante pero sí gusta de marismas cerca de bosques caducifolios y demás pero tengo que deciros que he analizado 275 287 no he analizado más ya casi 300 y pico restos de musaraña y solamente he encontrado una una conocéis a Máximo de huellas y rastros que tengo restos de huellas y demás y le dijo Jacinto Román en la estación biológica le mandó como 200 y pico digo ni una es musaraña campesina ni una yo saqué una en Puente de Viesgo fijaros en Puente de Viesgo que claro yo lo vi digo voy a mandar fotografías a tope a Jacinto Román a mi maestro que ha sido Fernando Jubete y dice joder pues sí sí así es una musaraña campesina y me escribió personalmente Jacinto Román para pedirme por favor la cita donde la había encontrado y demás o sea fijaros que bicho más difícil parece ser dicen que como la musaraña común está muy expandida y es más agresiva que la campesina parece ser que la ha desplazado pero bueno son hipótesis ya os digo que yo tampoco cosas que lees y demás y tampoco es que haya profundizado mucho en el tema pasamos a géneros musgaños y ya estamos hablando de estas musarañas de dientes rojos y estamos hablando del género Neomis musgaño patiblanco musgaño de cabrera musgaño patiblanco como veis eminentemente norteño precisa de aguas en el 99% 99,99% precisa de agua que corra limpia oxigenada sin contaminar un ápice y llena de insectos requisito indiscriminable para que este bichuco esté y el musgaño de cabrera pues parecido parecido es que toma el musgaño patiblanco pero más o menos ocupa los mismos nichos pero no necesita tener unos hábitos tan acuáticos como el musgaño patiblanco es más el musgaño patiblanco una de sus presas son pequeños larvas de peces y demás y además es curioso porque a veces te asomas a ríos y le ves ahí una cosita negra nadando pero nada como un desmán en pequeñín y nada y demás es una gozada y ya os digo principalmente pues eso crustáceos gastereópodos arácnidos coleóteros o sea prácticamente una dieta lombrices prácticamente una dieta insectívora totalmente aunque la musaraña también puede comerte alguna pequeña rana algún renacuajo alguna cosilla el musgaño patiblanco elementos que encuentra en elementos que encuentra en en su hábitat que es principalmente de agua y luego pasamos a los musgaños de generosores y encontramos la musaraña tricolor y la musaraña enana estas también son de dientes rojos que llamamos y como podéis ver también son casi eminentemente norteños la musaraña tricolor y la musaraña enana como veis también requiere de lugares húmedos con vegetación densa y demás quedaros con este punto de todos que estamos viendo que estamos encontrando en la inmensa mayoría de topillos de ratones y demás pues que haya una biodiversidad rica que haya bosque sotobosque que haya seto que haya zarzal lo que llaman mala hierba que no es mala hierba es una hierba extraordinaria la mala hierba es lo que están echando en los prados que se llama vallico eso es mala hierba ¿sabes? y demás ¿sabes? entonces pues quedaros un poquito con este tema de lo que están precisando todos los hemisferos que estamos viendo ¿y por qué estudiamos las cegagrópilas? pues principalmente pues para sacar datos que se puedan añadir a estudios que se estén haciendo de un ecosistema determinado tengo aquí unos datos por ejemplo el seguimiento de daños y plagas en las agriculturas agricultura este es un trabajo que Juvete al saber que tenía esta charla Juvete me ha enviado mi maestro me ha enviado cantidad de documentación de la cual yo podía poner un par de ápices y este es pues uno de los momentos en los que hubo una explosión del famoso topillo campesino que os dije antes porque hay explosiones de población cada 3, 4, 5 años entonces un poquito nada pues esta es un poquito la metodología que siguió puso unas cajas de lechuza en fuentes de Nava que es donde él vive en la zona del parque natural de la Nava cogía cantidad de agrópilas fijaros analizó un total de 4.000 pesas yo he analizado de momento 1.000 él analizó 4.000 y pico el 96% eran micromamíferos pero fijaros la población que encontró fijaros lo que os he mostrado yo de Cantabria y fijaros él él encontró este el microtus arbalis que es el pillo campesino el muses pretus que es el el ratón el ratón campeste este que os dije que era muy mediterráneo la crocidura rúsula que es la musara que vimos antes que está muy expandida y la podemos silvéticos que es el ratón de campo nada más en un espacio enorme en lugares donde se han cargado los setos se han cargado los árboles están echando en todo momento venenos en la tierra pesticidas herbicidas el grano que echan ya es un grano encapsulado y protegido claro ¿qué pasó? pues que hubo unas poblaciones brutales y esto es un poquito pues en los picos este es el pico del ratón de campo el ratón de campo ha invadido todo porque en los años 70 70 y tantos este ratón en las zonas de cultivo que conocemos apenas existía luego los voy a enseñar un gráfico que es un poquito más amplio para el tema de población pero refleja el tema ¿qué pasó? pues que los campos eran campos cerealistas y el topillo campesino precisa también de tener cierto grado hídrico o sea por eso os decía yo que se le encontraba un poquito a pies de las montañas palentinas en la zona de Béjar también un poquito tirando abajo y demás ¿qué pasó? pues que de repente se cambió el cultivo se cambió el cultivo y se pasó de inmensa mayoría de trigo pues ahora se cultiva alfalfa y remolache lo que llamamos el cultivo de regadío terrenos con agua terrenos húmedos terreno de más y alfalfa de las comidas favoritas del topillo campesino le pusieron un spa le pusieron un spa y encima es un topillo más grande que otros topillos que había y lo desplazó completamente ¿qué pasó? pues que empezaron a las campañas a echar los rodenticidas a las comidas y demás pero claro como en toda plaga cuando falta el alimento empiezan a coger enfermedades y se van muriendo solo pero la junta se gastó mogollón de dinero millones de euros en veneno y había que sacarlo bueno no he puesto las fotografías que mando de zorros muertos lechuzas muertas cernícalos muertos y demás porque ya se nos caería el alma a los pies pero mata todo y cuando la propia les empezará los topillos claro es peligroso para el hombre también les empezó a entrar una plaga que se llama la turalemia que puede afectar y puede producir inflexiones el hombre pero se reguló solo pero claro ¿qué pasaba? que había millones y millones de topillos que dejaron los campos de alfalfa y demás ¿qué pasó también? pues que al hacer la concentración parcelaria empezaron a quitar todos los lugares donde los animales los animales que se alimentaban de estos topillos se escondían culebras comadrejas tejones zorros claro dejaron los campos pelados rompieron sus escondites sus ecosistemas y se fueron a otros lugares ya no tengo apenas enemigos por eso se han hecho también planificaciones pues para poner cajas para cernícalo y para poner cajas para lechuza que además viene bien porque la lechuza es un animal bastante prolífico puede tener miradas entre 2 y 6 pollos y en estas plagas de topillo que había campesino llegaba a criar hasta 3 veces al año ¿por qué? porque había muchísimo alimento otro punto importante es la acumulación de toxinas en las aves y se han hecho bastantes estudios al respecto y se han hecho principalmente con rapaces diurnas este es un ejemplo que os pongo que se hizo en Granada con el águila perdicera que empezaron a estudiar las agrópilas en las águilas perdiceras para saber la concentración de plomo que había en que había en las presas que comía sacaron la conclusión lo pongo así un poquito unos porcentajes determinados y sacaron una conclusión de que verdaderamente el plomo que estaban consumiendo de los perdigones de las escopetas que quedaban en sus presas porque a veces el plomo se queda en la presa pero no la mata porque no le llegan suficientes perdigones para matarle pero el águila cuando la cazaba se lo comía pues estaba afectando a su cría por poco plomo que te metas en el cuerpo es veneno puro y también lo hicieron en el en el delta del ebro y en doñana y en doñana lo hicieron con el águila imperial y el milano real no fue esta persona no fue se llama Gil Sánchez se llama Ramón no me acuerdo del nombre hizo los estudios y también y SEO que lo perdí SEO sacó también de lo que llaman el plumbismo porque esto es la presencia de plomo plaguicidas metales pesados y demás pero principalmente presencia de plomo que se quedan al hueso de las presas y esto se lo comen pues SEO sacó un un escrito de ello pero le perdí de no le a ver si le encuentro en algún momento y lo puedo porque es muy interesante de cómo todo esto estaba también afectando a las aves acuáticas todo este plomo pues con las sega agrópilas diurnas pero esto ya era un análisis molecular ya no era buscar huesos ni nada pues ya la cosa cambió ya son estudios superiores como digo herramienta divulgativa y educativa yo he dado dos charlas es más estas fotografías que tengo son de dos talleres que hice de análisis de agrópilas con mis telescopios de Argentina y demás y a la gente le encantó la gente flipó y ojo es algo que no habían hecho nunca y les explicas un poquito y según me ha contado Juvete en el tema creo que a los niños les vuelve loco todo este tema les encanta porque es una manera muy buena también de que conecten una manera más lo mismo que si salen las charlas o sea cuando sale la gente de SEO salimos nosotros los ecologistas en acción que les enseñas a los niños las aves y demás también se hacen talleres de plantas y les encanta talleres de huertos ecológicos les encanta y esto es una manera más enredar con las agrópilas y llenarse de mierda les encanta a las madres no tanto porque creo que cuesta sacarles de los talleres no se quieren ir ¿sabes? no sé pero bueno según me han dicho también es una una manera de divulgar más el aspecto de la naturaleza y y te ayuda también pues ayuda a identificar pues especies que pueden también aumentar tu conocimiento en caso de que quieras tener conocimientos de aumentar tu conocimiento de naturaleza y demás importante la aportación a la aportación a las nacionales y regionales estos son los mapas del MITECO que he sacado yo han quedado muy antiguos han quedado bastante antiguos y luego también hay una página web en la sociedad española de la conservación de mamíferos que vas metiendo los datos es algo muy parecido al IBER muy parecido muy parecido al IBER pero y tú ves ahí los datos no sé qué dónde las he encontrado pues como cómo haces en IBER más o menos y también pues es una base de datos que puedes consultar y es importante pues para tener conocimiento del movimiento de estos micromamíferos que no son ni estudiados pero tienen mucha importancia en la biodiversidad y tengo que deciros que sus poblaciones están bajando a pasos agigantados también y luego el seguimiento local de las poblaciones de micromamíferos que es aquí donde donde yo me he esplayado un poquito de determinadas zonas y os pongo otro trabajo que me ha que me presentó JUBETE voy a sentarme un poquito ¿veis bien? ¿veis bien? este es el trabajo que hizo JUBETE pero más amplio muy parecido al de antes también lo hizo en una zona de Fuentes de Nava y fijaros los años fijaros las especies topillo lusitano topillo mediterráneo topillo campesino y demás como podéis ver entre el 84 y el 75 todas las que analizó el topillo campesino ni se le veía que es el de las plagas que eran tierras cerealistas cebada y trigo punto empezaron a cambiar los hábitos de cultivo ya estamos pasando un par de años más del 87 al 92 ya empezó a aparecer el topillo campesino ya empezó a aparecer el topillo campesino con los primeros momentos en los que hubo el cambio de cultivo el topillo mediterráneo que es como se llama exclusivamente mediterráneo sus poblaciones ya bajaron bastante el topillo lusitano que es ese chiquitín que os dije que es endémico de nuestra península también y también bajó el ratón de campo la musaraña se mantenía porque no era lo no era lo o sea como es insectívoro pues no afectaba mucho más o menos se mantenían sus presas y y ya pasamos al 2006 ya estamos en plena concentración parcelaria ya se ha hecho de todo ya han empezado a cultivarse las semillas estas que os comento ya ya toda casi todo además vais por por la zona y casi todo muchísima alfalfa muchísima remolacha el topillo el topillo mediterráneo desaparecido el topillo lusitano alguna población pequeña ¿por qué? porque el topillo campesino es más grande de repente eran millones y millones y las poblaciones estas de topillo lusitano y topillo mediterráneo pues eran pequeñas que se encontraban en determinadas zonas zonas que como pudisteis ver el topillo mediterráneo si requiere también de cierta de cierta setos y demás de tipo mediterráneo de escajo y demás y el topillo lusitano pues como visteis antes también necesita zonas relativamente con cierta humedad también con setos y demás claro todo eso con la concentración parcelaria desapareció y nada pues el topillo campesino se ha convertido en el puto serif del lugar y ya te digo hay especies que han desaparecido otras casi no quedan nada el ratón moruno aguanta poquito también como podéis ver la musareña también baja y el ratón de campo también esto es un estudio hecho pues por Fernando Juvete que es un naturalista acreditado y nos está diciendo cuál es el principal problema de esta desaparición y de estas plagas que es que a lo mejor no sólo el problema que está significando en la sobreexplotación de agua que están haciendo allí en esta zona con una alfalfa que los árabes se la compran al precio que quieren porque creo que es una alfalfa que tiene unas propiedades que creo que los caballos árabes con esa alfalfa que está porque esa alfalfa se importa se exporta se exporta o sea los árabes vienen y te la están comprando al precio que quieren claro quitas el trigo alfalfa pero regadío pero claro es que te acuerdas cuando estuvimos en esta salida que hicimos al cuántos pinchos ilegales de agua habría en los terrenos porque eran todos ilegales que ni os imagináis ya arriba no queda nada ya para abajo pero fuera pero cantidad y cantidad no sé qué va a pasar cuando y ese es el principal problema y la desaparición de micromamíferos la aparición de plagas de determinados mamíferos que les estás haciendo un spa en los terrenos pues por eso os digo ¿para qué se estudian las hegas agropilas? pues es uno de los puntos que nos está diciendo qué está pasando en estos terrenos y esto ya es un estudio que hicimos desde Seocastro un pequeño estudio me llamaron un día los chicos de Seocastro y me dijeron Javi tenemos que entrar a la iglesia de allí de Liendo y tenemos que mirar a ver a coger hegas agropilas y las analizamos y demás y digo venga vale de acuerdo hicimos este trabajo cogimos hegas agropilas el 23 de enero en la iglesia con el permiso del cura y muy bien todo no 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 porque claro le limpiemos las hegas agropilas anidan en esta parte alta aquí y aquí no había nada y aquí en la torre guardaban todos los aperos de semana santa y demás claro cuando entró el cura estaba lleno de mierda de lechuza porque hay que reconocer que donde está una lechuza hay mierdecilla tienes que quererla mucho para todos los candelabros todas las figuras estoy lleno de mierda bueno se limpió los chicos de Seocastro que son una gente majísima convencieron al cura de que por favor no echar a la lechuza y tal y pusieron un sobretecho un sobretecho sobre la de de pladur y un día dijo bueno pues quedamos y te lo limpiamos vale y lo limpiamos lo limpiamos sacamos mierda vamos a ver y de esas segargrópilas me quedé con segargrópilas pero me quedé con segargrópilas que tenían más o menos esta forma es decir unas segargrópilas que no estaban completamente pasadas que tenían un límite de tiempo entre un mes dos meses tres meses cuatro meses o sea que eran a las había frescas de las segargrópilas que acababan de echar y las había menos frescas y más o menos calculé que nos remontaríamos a finales de agosto más o menos las segargrópilas más alejadas en el tiempo conocéis Liendo me imagino ya veis que es un valle que está rodeado de montaña tiene aquí monte Candina sierra salvada por esta zona de por aquí los montes de Guriezo todo muy calizo todo muy boscoso un territorio con muy poco ganado ahora están metiendo empezando a criar caballo de carreras parece ser que se les da o sea que salen ejemplares bastante interesantes de caballo de carreras botánicamente bastante bien conservado porque al no haber ganadería tampoco hay desprendimiento de purines no hay nada las praderías hay mucha huerta y mucho jardín pero están bastante naturalizados vamos a decirlo de alguna manera y hay regatos de agua que baja bastante limpia y demás y esta es la conclusión o sea es lo que sacamos de esas sensaciones agropeas el topillo agreste que os comenté antes que era el particular nuestro como quien dice requiere de terrenos en las cuales el ganado ni pise o sea cuando haya ganado el topillo arranca es la que más encontré con 66 analice 198 restos y salieron 10 micromamíferos solamente en liendo solamente en liendo ¿os acordáis cuántos salieron antes en Palencia? que salieron 5 ¿por qué? porque aquí ya hay una riqueza ecosistémica más conservada por decirlo de alguna manera que nos están diciendo las cegas agrópilas chicos vamos a conservar lo más naturalizadamente los espacios naturales ¿sabes? a los espacios luego la musaraña común encontré murgaño patil blanco ¿se acuerdan de lo que os dije ¿no? aguas oxigenadas limpias llenas con insectos con crustáceos con pequeños peces que pueden inventarse en escorrentea en la costa es dificilísimo encontrar un agua así porque está llena de purines las aguas están super nitrogenadas de purines ya me está diciendo que en algún sitio de liendo hay una zona que está hay una zona que tiene agua bastante oxigenada y bastante rica a costa ya os digo que en costa es muy difícil encontrar este tipo de agua encontramos pues también un topillo pirenaico y el topillo pirenaico os acordáis ¿no? que buscaba elementos subalpinos entre alpino y bosque templado tenemos ahí monte candina monte candina en invierno tiene acentor alpino tiene chova piquigualda y alguna otra especie que son eminentemente desde alta montaña son alpinos pues aquí también encontramos al topillo pirenaico y luego pues el ratón de campo la rata topera 15 cricetidades pues que encontré restos de cricetido de topillo pero no saqué no tuve algo concluyente que me dijera que especie era y bueno pues ya veis y ratón espiguero ese chiquitín 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 que os comentaba que necesitaba prados con muchas flores tal encontré 8 8 restos a ver esto te dice más o menos un porcentaje de lo que abunda en una en un espacio este es el trabajo que he hecho yo un poquito pues en dos años 2022-2023 como podéis ver la más occidental es esta que es una casa donde encontré el resto de la musaraña campesina esto está en Puente Viesgo y a partir de aquí que es una zona que considero centro aquí está Santander esto es la desembocadura del Paz posiblemente o del Versailles no es seguro del Versailles posiblemente un poquito centro y todo hacia la zona oriental y zona costa como podéis ver esto es lo que he analizado estos son los puntos donde he recogido en Trambasaguas en Villaverde de Pontones en Guriezo en Riva Montana al Mar Mariana de Cudello todas estas zonas y estos son los datos sabidos la presa con diferencia que más consumen nuestras lechuzas en estos aspectos es la musaraña común seguido de la rata topera y topillo agreste como veis casi hay un empate rata topera os acordáis ¿no? precisa terreno de mucho ganado muy pisoteado por el ganado bastante que haya también sus huertas sus rollos y demás y el topillo agreste pues ya busca espacios en los que el ganado pues que brille por su ausencia al poder de ser y el ratón de campo son las que más se ven entonces esto es 282 hegagrópilas que diseccioné y 876 restos analizados no tienen nada que ver con los 4000 y pico de jubete pero claro jubete se dedica a ello y yo lo hago en tiempos libres como se suele decir la musaraña común representa el 32,80% de las las analizadas la rata topera el 20% el topillo agreste el 19,8% y el ratón de campo el 11,3% y el 99,08% de los restos analizados que es lo que decía antes 99,08% son micromamíferos todo lo demás como podéis ver en este gráfico que os he puesto pues he encontrado tres restos de ave tres restos de paseríforme anterior pues lo mismo es un petirrojo un mosquitero que hayan cazado mientras está durmiendo o un saltamontes que encontré también y también hay coleópteros los coleópteros que he encontrado principalmente son escarabajos peloteros pero como hay 5 o 6 en Cantabria no he sabido cuáles son después lo he puesto aquí coleópteros y SP no he podido acceder a cuáles son y esto es un poquito pues el estudio que he estado haciendo entre 2022 y el 2023 que sigue creciendo el estudio y os pongo esta comparativa porque esto ya es de unas de 35 agrópilas que analicé en de Villacantiz de Villacantiz está en la zona de Reynosa y aquí ya pues ya veis que gana por goleada la musaraña común pero también aparece el musgaño tapatiblanco el ratón común ya aparece el topillo campesino que en lo anterior estaba completamente desaparecido ¿por qué? porque el topillo campesino no se va a acercar a demasiado mediterráneos demasiado atlánticos pero sin embargo el topillo agresta ha desaparecido el topillo lusitano el topillo pirenaico un grillo cebollero que estos son los restos del grillo cebollero que encontré en la fotografía que saqué con el aparatillo este y estas pinzas fijaros si son duras que los restos de un cangrejo de río de lo duras que son vamos me quedé pero os digo o sea como un crustáceo que podéis comer de un centavo en tollo durísimos durísimos pero claro fijaros acabando y esto es un poquito la bibliografía las bibliografías son muy muy para donde encontrar datos de cráneos y demás pues no son muy no hay mucho vamos dentro de los redores está este libro que escribió Jacinto Román que es el que tenemos por biblia todos los que hacemos estas cosas estos son dos libros que son mamíferos de España de Juan Carlos Blanco que os puedo decir que son dos y que en el libro número dos de 275 páginas solamente había ocho o nueve si creéis está bien el libro si te gusta lo más pero si vas al tema de restos pues tampoco es muy amplio pero es que de mamíferos y insectívoros no hay nada he tenido que sacar toda la información de donde he podido y luego tengo este este enlace que es el que va a dar estas fichas que también te describe mucho los mapas están un poquito anticuados pero hay que reconocer que la información que da es bastante bastante interesante bastante precisa de los hábitats donde les puedes encontrar de que se alimentan y demás y están a disposición del público porque son son grandes y bueno hasta aquí ha llegado este rollo que os he metido pero bueno yo lo he hecho un poquito para que es una conclusión principal la riqueza está en los lugares donde la biodiversidad está bien conservada y es nutrida y amplia para terminar pues de esos 15 sitios que os he enseñado de lechuza que las cogí en 2022 ahora a finales de 2023 2024 más o menos por las mismas fechas solamente quedaban 4 o 5 de 15 entonces pues yo tenía la conclusión saqué la conclusión rápidamente esto es porque y ciertamente si es en el tema lechuza porque se la echa de donde está una vez que la echa la gente empieza a poner pues redes en las ventanas y tal pero hay otros muchos sitios que no muchísimos que no entonces me he estado fijando un poquito en el ecosistema que rodeaba esos esos espacios y son praderías que están abonándose cortándose abonándose cortándose abonándose cortándose o sea que no ha quedado nada ¿qué ha pasado con la lechuza? pues que se ha tenido que ir a otro sitio donde encuentre más alimentación así mismo como está desapareciendo también su alimentación pues ya no cría tanto no son esas explosiones de tal pero sin embargo lo bueno que tenemos es lo que os decía antes que de 20 micromamíferos o 21 que encuentras en España pues encontramos aquí 14 o 15 y fijaros en qué espacio que es el espacio centro oriental y demás y bueno pues te hace albergar pues un poquito un poquito de esperanza por decirlo de alguna manera pero ese es un problema que creo que está pasando que Raúl Molleda que estaba haciendo estudios de murciélagos le conoce por murciélagos pues antes se ha estado haciendo también estudios de micromamíferos y he estado hablando bastante con él intercambiando intercambiando datos y me dijo que él está muy convencido de lo que os estoy comentando que esta sobreexplotación que se está haciendo en nuestros prados y principalmente el problema el problemón que estamos teniendo con los purines que se verten no solo nos va a estar afectando en la salud porque todos esos purines van a ir al agua que bebemos es más yo vivo en Cubas y hay días que abro mi grifo y el agua sale verde y es porque se coge del río Aguaná y el río Aguaná tiene arriba un monte que está hay como dos tres, cuatro estabilaciones gigantes que allí vierten la mierda no hay ningún misterio hay que poner solución al problema el otro día salían los de la agrupación socialista arriba montana al mar que conozco yo que decían que el grandísimo problema de los purines y tal y no sé qué digo ya pero desde hace cinco años desde hace cinco años Europa lo ha prohibido vosotros habéis pedido una moratoria porque habéis dicho que el territorio no era adecuado para ello porque era no me acuerdo que dijeron en los estudios que hicieron y parece que les han dado esta moratoria pero han pasado más de cinco años y la cosa sigue igual se sigue vertiendo la mierda y no hay ninguna solución y se lo dije yo a ellos digo ya pero vosotros habéis estado ocho años en un gobierno y ante esa moratoria vosotros os habéis puesto de perfil o sea que no no seáis un poquito hipócritas por decirlo de alguna manera y buscad alguna solución la solución sería volver a lo antiguo a dejar secar ese abono y esparcerlo en sólido pero claro es que ahí echan todo ahí echan todo tipo no solo ese abono de las vacas ese es ese de todo y es un problema gordo y yo creo que esta bajada en Cantabria además de los atropellos y además de las zonas de que se las está echando es también que insectos y de los que se alimentan los insectívoros y plantas de los que se alimentan los herbívoros están desapareciendo de la sobreexplotación que se está haciendo estos prados y bueno pues nada más entonces había traído un par de gagropilillas y este telescopio